Y yo por ella, soy capaz de darlo Y ahora todo el mundo canta mi canción Ahora soy el rey de la televisión Ahora hago conciertos en estadios Rebiendo a la radio Y tú cantas mi pom 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 Hey que tal amigos del Poli Yo soy Nicolás Mallorca Y ya nos vemos en un ratito en la tarima principal Chao